Los comparativos en español. Clase número 1. A modo de introducción, vamos a hablar acerca de las dos clases de comparativos. 1. Tenemos los comparativos de desigualdad. Cuando digo el conejo, corre más rápido que la tortuga. Aquí hay una desigualdad. 2. Vamos a hablar de los comparativos de igualdad. Carmen habla tanto como Juan. Bueno, en esta clase vamos a estar hablando acerca de este tipo de comparativos en español. 1. Vamos a iniciar con los comparativos de desigualdad. Los vamos a usar para expresar la diferencia entre animales, personas, lugares o cosas a nivel de inferioridad o superioridad. 2. Para eso vamos a usar la siguiente estructura. Tenemos el adverbio más para los comparativos de superioridad y menos para los comparativos de inferioridad. Y también podemos usar bien sea un adjetivo, un sustantivo o un adverbio seguidos de que. 1. Julio es más alto que Teresa. Alto es un adjetivo. Y al decir que Julio es más alto, estamos manifestando un nivel de superioridad. 2. Tu casa es más grande que la mía. Grande también es un adjetivo. Y de igual manera estamos haciendo un comparativo de desigualdad donde estamos mostrando superioridad. Porque tu casa es más grande que. 3. Julia tiene menos dinero que Mercedes. Dinero tiene la función de un sustantivo. Y aquí estamos viendo un comparativo de desigualdad a nivel de inferioridad. Porque decimos que Julio tiene menos dinero que. 4. Mónica tiene menos muñecas que su prima. Muñecas es un sustantivo. Y también es un comparativo de desigualdad a nivel de inferioridad. Al decir que Mónica tiene menos muñecas que su prima. 5. Un avión va más rápido que un carro. Rápido está haciendo la función de un adverbio. Y estamos haciendo una comparación a nivel de superioridad. Porque el avión va más rápido. 6. Mi hermano se levanta más tarde que yo. Tarde también es un adverbio. Y estamos hablando de una comparación de desigualdad a nivel de superioridad. Mi hermano se levanta más tarde. Bueno, aquí vemos claramente la diferencia entre esos comparativos de inferioridad o superioridad. Y donde estamos empleando los adverbios más o menos. Muy bien. Ahora quiero que prestemos atención a los comparativos usando verbos. En la diapositiva anterior vimos los comparativos usando adjetivos, adverbios o sustantivos. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la estructura para hacer las comparaciones usando verbos. Entonces, vamos a hablar de un verbo seguido de más que para los comparativos de superioridad. O tengo también un verbo seguido de menos que para las comparaciones de inferioridad. Recordemos que esta es la parte introductoria. Estamos hablando acerca de la explicación gramatical. Y luego vamos a tener bastantes ejercicios para que estos conceptos queden más claros. Veamos los siguientes ejemplos. Uno. Hoy nosotros estudiamos más que ayer. Ah, muy bien. Tenemos el verbo estudiar seguido de más que para un comparativo de superioridad. Dos. Los obreros trabajaron más que el mes pasado. Tengo el verbo trabajaron, en infinitivo trabajar, más que el mes pasado. Tres. Mi hijo comió más que ayer. Cuatro. Esta semana nadamos más que la semana pasada. Y cinco. Este año ganaste más que todos tus compañeros de trabajo. Vemos cinco oraciones con cinco ejemplos de comparativos de superioridad utilizando verbos. Ahora, veamos los cinco siguientes ejemplos u oraciones, pero los vamos a tener con el mismo verbo, la misma estructura, pero a nivel de inferioridad. Y diríamos. Seis. Seis. Hoy nosotros estudiamos menos que ayer. Siete. Los obreros trabajaron menos que el mes pasado. Ocho. Mi hijo comió menos que ayer. Nueve. Esta semana nadamos menos que la semana pasada. Diez. Este año ganaste menos que todos tus compañeros de trabajo. También vamos a usar más de antes de números y podríamos considerar esto como un caso especial. Uno. No llevo más de 20 dólares en efectivo. Dos. El chico es tan pobre que no tiene más de dos zapatos. Tres. Yo estoy seguro de que esa chica no habla más de tres idiomas. Mi hermana no tiene más de cinco amigas. Cinco. Yo creo que México no tiene más de 32 estados. Seis. Mis padres estarán viajando por más de cinco países en Europa. Siete. Colombia no tiene más de 50 millones de habitantes. Dos. Hemos llegado a los comparativos de igualdad. Para expresar igualdad entre sustantivos vamos a usar la siguiente estructura. Para un primer caso yo tengo tanto, tanta, tantos o tantas seguido de un sustantivo bien sea en singular o en plural más como que va a ser la palabra que nos va a permitir expresar la comparación. Ejemplos. Ejemplos. Yo tengo tanto dinero como mi hermano. Tanto y dinero concuerdan en género y en número. Dos. Esa señora tiene tantos gatos como mi abuelita. Tantos y gatos van a concordar. Tres. Mi papá tiene tantas vacas como su vecino. De nuevo, tantas y vacas van a concordar. Cuatro. Mi tía tiene tanta paciencia como mi mamá. Cinco. Mi madre gana tanto dinero como mi padre. Seis. Ella tiene tantos amigos como mi hermano. Hablemos acerca del segundo caso. Yo tengo el adverbio de cantidad tan que va a ser igual para todas las oraciones. No va a cambiar. Por lo tanto, no hay concordancia. En esta comparación vamos a usar adjetivos o adverbios seguidos de la palabra como y el resto de la oración. Veamos los siguientes ejemplos. Uno. Tus hijos son tan altos como mis hijos. Este es un adjetivo, una comparación de igualdad. Tan altos como mis hijos. Y estamos usando el adjetivo altos. Dos. La camisa es tan cara como los pantalones. También tengo un adjetivo cara. Y tres. Las camisas son tan baratas como los pantalones. Nuevamente tengo un adjetivo. Entonces decimos que no hay concordancia. Yo digo tan altos para un adjetivo que está en plural y es masculino. Tan cara para un adjetivo que está en singular y es femenino. O tan baratas para un adjetivo que está en femenino y en plural. Entonces lo más importante a tener en cuenta es que el adverbio de cantidad no va a cambiar. Decimos tan altos como, tan cara como, o tan baratas como. Ahora veamos otros ejemplos usando adverbios. Cuatro. Mi perro camina tan lento como yo. Lento es un adverbio. Cinco. Diego trabaja tan rápido como mi padre. También estamos usando el adverbio, un adverbio que en este caso es rápido. Seis. Los obreros trabajan tan bien como el gerente. De igual forma son tres oraciones comparativas a nivel de igualdad. Pero al usar adjetivos o adverbios vemos que el tan no va a cambiar. Tan lento como, tan rápido como, y tan bien como. Tercer caso. Yo tengo un verbo seguido de tanto como. Y aquí el énfasis de la comparación se insiste en el verbo. Veamos estos ejemplos. Uno. Mi hermana compra tanto como mi madre. Mi hermana compra tanto como. Usamos el verbo más tanto como. Y es una comparación de igualdad. Dos. Ayer mi esposa trabajó tanto como sus colegas. Mi esposa trabajó tanto como. Tres. Tres. Luis duerme tanto como mi tío Julio. Duerme tanto como. Y aquí se hace énfasis en el verbo. Cuatro. Yo te extraño tanto como tú a mí. Extraño tanto como. Cinco. Hoy comí tanto como un vagabundo. Comí tanto como. Seis. Hoy entrenamos tanto como un atleta olímpico. Entrenamos tanto como. Siete. Nosotros gastamos tanto como si fuéramos millonarios. Gastamos tanto como. Este es otro caso. Bien interesante. Y bastante común. En las comparaciones en español. Bueno. Cuando deseamos expresar énfasis. Vamos a utilizar las expresiones. Tan. Y tanto. Tan. En inglés va a equivaler al. Dos. Tanto. Va a equivaler al. So much. Y. Tantos. O tantas. Va a ser equivalente. A. So many. Por ejemplo. Digo. Tu desayuno es tan grande. Trabajas tanto. O. Cuando decimos. Corres tantas horas al día. Hablemos de los adjetivos. Bueno. Y malo. Que van a tener. Una forma irregular. En los comparativos. Y no necesitan. Los adverbios de cantidad. Más. O menos. Una vez más. Este es un. Caso. Irregular. Bueno. Va a ser igual a. Mejor. Better. In English. Better than. O malo. Peor. Worse. In English. In English. Uno. Yo digo. Tú hablas inglés. Mejor que yo. You speak English. Better than me. Tú hablas inglés. Mejor que yo. Dos. Yo hablo inglés. Peor que tú. I speak English. Worse. Than you. Yo hablo inglés. Peor que tú. Y quiero. Hacer énfasis. En español. Es una forma irregular. Para bueno. Y para malo. Tres. La ensalada de atún es mejor que la ensalada de papas. Tuna salad is better than potato salad. La ensalada de atún es mejor que la ensalada de papas. Cuatro. También puedo decir. La ensalada de papas es peor que la ensalada de atún. Potato salad is worse than tuna salad. La ensalada de papas es peor que la ensalada de atún. Cinco. Nuestro viaje a París fue mejor que nuestro viaje a Egipto. Seis. También podría decir. Nuestro viaje a Egipto fue peor que nuestro viaje a París. Nuestro viaje a Egipto fue peor que nuestro viaje a París. Nuestro viaje a Egipto fue peor que nuestro viaje a París. Algunas veces podemos usar la expresión más bueno que o más malo que para describir el carácter moral de una persona. No es muy común pero me gusta hablar de estas excepciones o casos especiales porque aparecen con cierta frecuencia. Por ejemplo yo digo. La primera jefe fue más buena que la que tenemos ahora. The first boss was a better woman than the one we have now. La primera jefe fue más buena que la que tenemos ahora pero en este caso estamos describiendo el carácter moral de la jefe. Dos. Tu primer novio fue más malo que el que tienes ahora. Your first boyfriend was a worse boy than the one you have now. Tu primer novio fue más malo que el que tienes ahora. Y nuevamente estamos describiendo el carácter moral de esa persona. Las formas de comparativos para grande y pequeño también tienen una forma irregular pero estrictamente se refieren a la edad de una persona. Cuando yo digo. Mario es mayor que mi padre. Mario is older than my father. O digo. Dos. Mi madre es menor que mi tía Sandra. My mother is younger than my aunt Sandra. Digamos que son casos especiales. Y vamos a estar haciendo referencia a estos casos más adelante. Bueno amigos. Este es el final de nuestra clase número uno. Los comparativos en español. Muchas gracias por ver este video. Y por participar en esta clase. Yo espero verte en nuestra clase número dos. Donde continuamos con más explicaciones. Y con más ejemplos de este tema tan interesante en español. Hasta la próxima amigos. Nos vemos. ¡Gracias!